Desde muy temprano comenzó a llegar el público a la Plaza de Armas de San Vicente este pasado sábado 4 de julio para ver en pantalla gigante la final de la Copa América entre Chile y Argentina. Todo comenzó con la presentación de los Sicarios de la Cumbia. Un grupo de música tropical y local que quiso estar presente en esta presentación. Con su música ya iban presagiando que el ambiente de fiesta se viviría esa noche. Minuto a minuto el público sufría con cada jugada de los seleccionados nacionales. Arengas deportivas. Transcurría el tiempo y se llevó a la etapa de los penales en el turno de Alexis Sánchez. Copa América, Alexis, le pegó. Se desató la alegría en la Plaza de Armas. Bueno, felicitar a la selección. Esto es lo que lo une a todos los chilenos, blancos, rubios, negros, de todos lados. Felicito a mi país por el coraje. Salió esa sangre araucana, ese corazón de chileno. Bueno, hoy día nos estamos sacando el mal rato que pasamos en el mundial con una selección de jóvenes con una historia muy importante de humildad, de esfuerzo. Y este es un premio para ellos, en primer lugar, la selección chilena y para todo el pueblo de Chile. La pasión del fútbol llega a todos los hogares, a todas las edades. Y nosotros felices de este logro de ser campeón de la Copa América por primera vez. Felicitar a los jugadores, alegrarnos por la gente, por nuestro pueblo y por San Vicente de Tahuatahua. Ustedes escuchan, están felices celebrando. Bueno, esto es una gran alegría para todos. Así que un abrazo a todos y unirme a la celebración. Excelente, excelente, una fiesta, una fiesta deportiva. Muy bien, San Vicente de Río. Me parece que esta generación merecía quedar en la historia grande, en la historia grande de Chile. Estos jugadores han demostrado que son la mejor generación de Chile, como ellos lo decían. Y aquí ha quedado más que demostrado. Grande Chile, desde niño siempre he querido soñar con esto. ¡Epectacular! Lo que vino después ya es sabido a nivel nacional. Una gran celebración en las diferentes plazas y nuestra comuna no estuvo ausente de ella.